Sí, hace 11 años que estamos en Uruguay y ahora para mí como uruguaya la verdad que es un honor, es un placer poder estar acá y también esto de poder traer estas oportunidades al talento, no solamente en Montevideo, sino también un poco acercar estas oportunidades a la gente. Bueno, nosotros anunciamos, este vamos a crear un hub de Globantex, que es justamente una aceleradora de emprendimientos, vamos a estar trabajando con productos con inteligencia artificial, entonces todo lo que es el talento uruguayo, poder exportarlo al mundo a través de productos que nos hagan transformar nuestra realidad. ¿A quién consideran un talento? A toda la gente que tiene una capacidad de desarrollarse, nosotros creemos que el talento no es un don, sino que es algo que se desarrolla y justamente que por eso tenemos que crear oportunidades y herramientas para que la gente pueda aprender, pueda innovar, pueda ser creativa y pueda sacar todo su potencial. A cualquier edad. ¿Productos de qué estilo? Bueno, Globantex es algo que inició hace muy poco, el primer producto que anunció Vivert es esto de Aumented Coding, que significa una herramienta que permita a partir de la inteligencia artificial, aprender y enseñar de cómo codear y cómo hacer un código. Código es el código fuente, es la base de todos los programas, de cómo hacerlo más inteligente, ser más eficiente y de eso poder venderlo para los clientes. Fomentamos para que los niños cada vez más se acerquen más a esta industria, también desmitificar los mitos que hacen de esta industria que sea elegida mayoritariamente por hombres. Tenemos en nuestra agenda muy importante poder acercar más a las mujeres, también tenemos programas para atraer a las mujeres que por alguna razón tuvieron que suspender su carrera profesional, que puedan volver a la industria y también, por supuesto, reperfilar a personas que quizás quedaron sin empleo o estuvieron trabajando con otras profesiones, poder enseñarles y traerlos más a la industria de tecnología, que como saben es de alta demanda y justamente lo que está faltando son personas que hayan estudiado tecnología. Es necesario vivir en las grandes ciudades.